¿Sabes cómo puedes atraer aves amantes del néctar a tu jardín? Especies como los colibrís, carpinteros y mieleros pueden ver reducidas sus opciones para encontrar alimento en las ciudades debido a la disminución de la vegetación natural. Por eso la importancia de tener plantas nativas en nuestras casas como una forma de ayudar a mejorar la oferta de alimento para estas especies. La instalación de bebederos de néctar es también otra manera complementaria de ayudar en esta situación. Solo con la instalación de un bebedero puedes disfrutar de las aves. No es necesario que tengas más de uno, lo más importante es su cuidado. Por eso a continuación te damos algunas recomendaciones para que tengas en cuenta. Para los bebederos puedes utilizar un plato o una vasija. También puedes fabricar un bebedero colgante con envases de refresco tanto de plástico como de vidrio. Una vez escogido el bebedero adecuado para el néctar, se inicia la fase de preparación. Paso 1 En este momento debe ser muy preciso con las medidas y el tiempo de cocción para evitar que el líquido se pueda perder por la evaporación. Para preparar el líquido, mezcla 4 tazas de agua por una taza de azúcar blanco. Paso 2 Una vez el agua hierva, retírala de la fuente de calor. Paso 3 Adiciona el azúcar y mézclala hasta que se diluya completamente. Paso 4 Déjala enfriar hasta que alcance la temperatura ambiente. Paso 5 En un bebedero limpio y seco, vierte el líquido que preparaste. No utilices ningún otro endulzante para preparar el bebedero. Evita utilizar azúcar extremadamente blanca, saborizantes, panela, miel o stevia. No tires el sobrante. Si todo el líquido no quedó vertido en el bebedero, puedes almacenarlo en la nevera durante una semana. Cuando vayas a usarlo, recuerda dejarlo a temperatura ambiente. Si observas que el líquido no es consumido en dos días, descártalo. En el momento de instalar el bebedero, sigue las siguientes recomendaciones. Instala el bebedero en un sitio donde los colibríes no puedan llegar al interior de tu casa. Evita que tengan contacto directo con los rayos del sol. Instala solo un bebedero en tu hogar. Recuerda que debes tener paciencia y constancia al brindar este tipo de recursos para las aves. La limpieza regular de los bebederos evita la aparición de hongos. Esperamos que estas recomendaciones te resulten útiles y puedas atraer muchos amigos al lado de tu hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!